Ya no le cantes cigarra que acabe tu son sonete Que tu canto aquí en mi alma como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas Fregonando vas tu muerte Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes Porque distinguir no puedo que en el fondo de los mares Hay otro color más negro que el color de mis pesares Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes Porque distinguir no puedo que en el fondo de los mares Hay otro color más negro que el color de mis pesares Hay otro color más negro que el color de mis pesares Hay otro color más negro que el color de mis pesares como muere la cigarra